1, 2, 3, 1, 2, 3 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, bienvenido. Es como miércoles mitad de semana. Mitad, ombligo, ombligo de la semana, por supuesto. Estuvimos aquí iniciando el día miércoles 23 de marzo con toda la energía. Oye, hoy día amaneció más o menos helado, Juan. Bien helado, Juan. Estaba muy helado. Yo la verdad que podría decir que pasé un poquito de frío. Ah, no, en la mañana. No, en la mañana acá atendiendo a gente aquí en la vacunación porque yo salí chalequito, no más dije, no, como siempre está fresquito en la mañana, después ya se pone medio caluroso el ambiente, así que resulta que está entumido, así que ¿qué necesitas? ¿Qué tal, Juan? Me tengo que tomar hasta un café, imagínate. Oye, solo habían anunciado para el día de hoy algo así como 20, 23 grados. Sí, como 23 grados creo que bien en el tiempo, así que, bueno, día muy agradable también para las personas que quizás pueden estar en su casita igual, porque todos sabemos que es muy rico estar todo el día acostado. Ojalá comer y acostarse. Eso sí que es vida. O comer acostado. O comer acostado también. Que te lleven la bandejita. Bueno, a veces siempre ahí ya que en el comedor, en el comedor, pero igual a veces rico romper eso y, por ejemplo, estar comiendo acostado. A mí, ¿sabés qué me encanta el fin de semana cuando no me tengo que trabajar? El desayuno a la cama. El desayuno a la cama, ¿te encanta? Sí, me encanta. Me encanta. Oye, mira, ahí estábamos viendo imágenes de la vista aérea que tenemos acá de la comuna de Wynn, ya está despejado ya, así que en la mañana está bastante feo. Oye, mira, son nubes, parece... No, no son nubes. No, no, son unos triangulitos, oye. Pero ya se despejó ya, así que está bastante agradable la temperatura como para andar con un chalequito. Así que no, qué rico, qué rico que empieza el otoño, qué rico que empieza este clima ya más normal, se podría decir, para no andar tan caluroso. Oye, nosotras las dueñas de casa, que no contamos con una secadora, en este tiempo le hacemos la guardia al sol. Tendemos la ropa y ahí la hacemos la guardia y después la tocamos y la damos vuelta para que se seque por el otro lado. Ah, por los dos lados, obviamente, obviamente. Ayuda mucho también el tema del sol. Mira, ahí estamos viendo hacia el lado de la carretera. Allá podemos ver... Qué lindo se ve nuestro Wynn. Maravilloso. Oye, y verdecito, verdecito en nuestra comuna de Wynn, así que qué rico, qué rico, qué rico. Y por supuesto, ustedes, ya que estamos iniciando este programa de día miércoles en su casita, ahí están ya quizás reposando el almuerzo. Por ejemplo, ¿tú qué almorzaste hoy día, Jimé? Uy, hoy día me sorprendieron. ¿Qué comiste de rico? Ya, mira, mi papá tiene... en la cabaña de restaurante, sí, sí, sí. Ajá, cabaña de restaurante. Hay una cocinera colombiana. ¿Colombiana o venezolana? No, venezolana. ¿Venezolana? Ah, pero qué se parece tan cerquita, tan cerquita. Y hizo una tortilla. ¿Una tortilla? Como las que hacen en su país, una tortilla de papa. No había comido nunca una tortilla de papa tan rica como la que comí hoy. ¿Y es extraordinaria? Extraordinaria. ¿De qué está más o menos hecha esa...? Un papa, ¿qué más? Cebolla, por ejemplo, tiene cebollita. Sí, como que le hace un sofrito. Ah, ya. Y la hace con salchicha. ¿Con salchicha? Sí. Ah, pero de la larga a la corta. Es una tortilla delgadita. Porque por lo general, yo cuando hago tortilla de acelga, ¿cómo se...? Queda más o menos gruesa. Grotesca, sí. Ya como el dedo, más o menos dos dedos. Sí. ¿Uno o dos dedos? Esta era delgadita. Ah, ya. Según el sabor de que sea, sí es uno o dos dedos, sí. Ya, pero a ti te gusta con uno o dos dedos. La tortilla. Esta de ahora, rica con delgadita. Delgadita nomás. La tortilla de acelga me gusta de dos o tres dedos. Ah, una más o menos. Ah, tres dedos andáis. Con papas doradas, me encanta. Andáis más o menos para tres dedos, entonces. Bien, bien. Oye, así que qué rico el almuerzo. Un almuerzo nuevo también, venezolano. Así que eso es bien importante igual para todos los televidentes que nos están viendo hasta ahora de la tarde también mencionar que hay bastante gastronomía peruana, venezolana, colombiana, ecuatoriana. Oye, no, pero en la cabaña de restaurantes solo comía chilena. Ah, chilena. Sí, las chiquillas preparan esas cosas para que almuerce el personal. Ah, perfecto. Para que almuerce el personal. Le encanta, pero le encanta a ella. Y tú eres el personal de la cabaña de restaurantes, ¿eh? De vez en cuando. De vez en cuando. Ah, ya. Oye, pero qué rico, qué rico que pudiste probar ese nuevo almuerzo. Y más encima que te gustó bastante. Es para repetirlo. Es para repetirlo. Me dicen arepa lo pobre. No, no he comido nunca eso. De hecho, no he comido nunca arepa. ¿Nunca has comido arepa? ¿Nunca has comido arepa? No, tampoco he comido arepa. Creo que es extraordinaria. He estado muchas veces diciendo algún día voy a probar, pero nunca la he probado. Nunca la he probado. Nunca la he probado esa arepa. No, yo tampoco. Sí, que me preguntan por interno qué comida hacen en la cabaña de restaurant. Hay humitas, pastel de choclo, costillar. Oye, ¿tienes muchas variedades? Todos los días hay de todo. Oye, ¿qué tal? Costillar anda, máquina. Hay cazuela de vacunos, hay prieta, hay costillar, si quieres a lo pobre, hay pescado frito. Un sinfín de variedades. Cuando empiezas a hacer más frío hay paila marina también. Cazuela, vacuno, todos los días. Mira, qué rico, mira, qué rico. Gran dato. Y hablando de la cabaña de restaurant, les recordamos a todos los televidentes que nos están viendo a través del Facebook, de tu mundo, de Mundo Pacífico y también de la señal online que tenemos concurso. Y es mañana, es el partido de Chile versus Brasil, por lo cual el día viernes vamos a hacer el sorteo. ¿Cómo deben participar, Jime, para que puedan ganarse una tremenda churrillana y pitcher de la cabaña de restaurant? Por supuesto. Oye, es súper fácil, tienen que poner Chile gana, empata o pierde. Mira, yo hoy día traje el azulito de Chile. Sí. ¿Sí? ¿Tenés tu corazón azul de Chile? Sí, por supuesto. Por supuesto, así que mañana tú tírate un pronóstico, a ver. Lo voy a tirar hoy porque debo decirle a toda la gente que yo mañana tengo trámites que hacer, entonces no vengo mañana. ¿No vienes? Pero sí vengo el 25 de marzo, día viernes, que es mi cumpleaños. Oye, y te cambiaron el color de la polera, mira, estás de color negro. Mira, qué bonita, qué bonita negra. Sí, mira, aquí estamos. Ya me la tienes que cambiar porque estoy de color negro. Qué bonita negra. Así que, oye, mañana, ¿qué es tu pronóstico de Chile? Me la voy a jugar. Juega, 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 juega. 100% gana Chile. Apretadito vamos a estar ahí, apretadito, apretadito, pero gana Chile. Apretadito, apretadito, pero gana Chile. Así que, bueno, esperemos que Chile pueda traer. Ni un suspiro va a salir. Ojalá que haga un golcito, ganemos 1-0 por último, puras vibras positivas solamente. Oye, pero ¿sabéis por qué tengo tanta así buena onda y pensando positivo con los chiquillos? Después de hace mucho tiempo están todos los que ganaron las copas. Los que ganaron, exactamente. Están todos, no hay ninguno lesionado, ni una cosa. Lo que sí hay un caso de COVID, me parece, con Eric Pulgar. Pero él no es de la generación dorada. Sí, pero igual ha estado en varios éxitos de la selección chilena. Por ejemplo, en las Copas América igual. Así que, pero bien, hay plantel, hay plantel. No sé si para lucharle de igual a igual a Brasil allá. Pero sí, obviamente estamos todos con la esperanza puesta que vamos a sacar un buen resultado. Oye, pero la misma selección dorada que mañana van a estar todos jugando es la que tuvimos ahí a Brasil ahí de rodillitas. Así que, ¿cómo no? ¿Cómo no lo va a poder hacer nuevamente? Va a faltar el puro Pinilla nomás para el 2014 cuando... Pero Pinilla tiró el palo, así que... Pero los tenía arrodillados, los tenía arrodillados. Así que, bueno, recuerden comentarnos abajo en Facebook su pronóstico. Empata, gana o pierde Chile. Y el día viernes, todos los que le acierten ahí van a ingresar al concurso que tenemos para este día viernes y deben estar viéndonos en vivo y en directo, por supuesto. Tengo que mandar saluditos de cumpleaños. ¿Saluditos de cumpleaños a quién, por ejemplo? Saluditos de cumpleaños a la Claudita Guayo. Besos para ti. Claudita Guayo, ¿quién es ella? Es una amiga que tengo que nos conocimos. Amiga. Éramos apoderadas del curso de las niñitas. Un saludo entonces, Claudita. Las niñitas fueron, bueno, son compañeras de kinder, hasta tercero medio. Mira, toda la jornada escolar ahí, toda la temporada. Besitos para la Claudita y besitos también para el Augustito, el tutito que se ha portado más o menos nomás, pero es mi hija. Así que besos también para él. ¿Se ha portado más o menos, por qué? Se ha portado mal. Bueno, puede estar en la edad, puede estar en la edad. Y quiero enviar saludos también a la Bea. Besos para ella, que también está de cumpleaños el día de hoy. También le mandamos muchos saluditos de cumpleaños, por supuesto, a toda la gente también que puede estar viéndonos y está de cumpleaños. Le mandamos un afectuoso saludo acá de parte de todos. El Buin, el equipo tremendo que tenemos acá, no solamente los que salimos en pantalla, sino los chiquillos que están arriba igual y todos los que sumamos acá. Feliz, feliz cumpleaños a todos. Oye, se vienen las nubes. Oye, el cambio drástico de clima. Recuerden que cuando hay cambio drástico, usted debe dormir hoy con una mochilita de emergencia. Ay, ya empezaste. Con una mochilita de emergencia. Yo lo digo por si acaso, no, porque de mucho calor al frío, ahí viene y empieza la energía. No, pero esto es porque el cambio de temporada, Ronald. No asuste a la gente. Y también hubo un terremoto allá en Japón, así que ojo ahí, ojo ahí. Oye, el Felipe Berrío dice, yo quiero participar. El Felipe Berrío se ganó la chorrillana de la semana pasada. La tenía hasta el miércoles hoy para venir a retirarla. ¿Y la vino a retirar o no? O hacer uso de su premio. Y todavía no viene. Felipe Berrío, si quiere, me la puede donar a mí, amigo. ¿No apareció? Oye, también la Jennifer Carly nos comenta, dice, esa polera es del karaoke, ¿no, Jimé? Sí. Ah, mira, ¿se acuerdan de quién es el karaoke? Es una bolera sexy. Ah, oye, está ahí, anda escuática de espaldita y ellos con su escote, ¿eh? Ah, sí, te han tirado un piropo, ¿no? Ah, es que yo recién me saqué ese alejito. Ah, andaba hasta pa' ahí, ¿eh? Sí. Ah, y te cambiaron del color ahora ahí, estáis negra, estáis negra, cabrón. Ah, la Guadalupe también nos saluda. Hola, bellos, ¿cómo están? Nos dice Guadalupe, súper bien. Y tú, Guadalupe, ¿cómo estás? Ah, aquí estoy, modo, no voy a decir de qué país, porque después todo es usado en su contra, bullying y no podemos... A ver, sonríe, sonríe. A ver. Guadalupe, Lini Negro. Eso, ahí, ¿cómo está? Soy el del WhatsApp. Eso es, el del WhatsApp. Oye, nos escribe la Consuela Martínez, nos dice, les pido un favor, oye, es el cumpleaños de mi nieta Josefita, que cumple siete años. Pongan la torta y el cumpleaños, feliz. Eso es, cumpleaños, Josefita, vamos, que se puede, siete años. Vamos, saludamos a Josefita, la nieta, por supuesto, de consuelo. Vamos. Ahora. Eso, vamos, saludo. Vamos, Josefita. Dale, eso, dale. Eso, que lo pase increíble. Por supuesto, la Josefita, nieta de Consuelo Martínez. Oye, por ahí teníamos también unos comentarios que escribía por acá Palacio Farías, que está hablando de una renuncia. De verdad que puede, también si quiere venir a decirlo acá. ¿De qué está hablando? En vivo y en directo, porque... ¿De qué hablabas? ¿De renuncia de quién? Renuncia como del alcalde y todo el tema. La verdad que este programa lo hacemos con el fin de pasarlo bien, de disfrutar, de reírnos. Entonces, esos comentarios de, por ejemplo, Palacio Farías, me tinca, me tinca a mí que es un Facebook falso, en lo cual puede estar viéndonos quizá otra persona escondida atrás de ese Facebook. Si quiere, no lo comenta, aquí venga a decirlo quizá en la cara, la paqueta. Todas las críticas, con respeto y constructiva, son siempre bien acogidas por nosotros. Sí. Por eso lo nombré acá el tema de Palacio Farías, porque la verdad, para empezar, es un nombre falso. También dice, oye, salgan a hacer reportaje en la mañana, postivo cinco y media en adelante. La verdad que yo a esa hora estoy durmiendo, así que no podría salir. A las cinco y media, sí, a esa hora nosotros estamos durmiendo. Porque trabajamos... ¿A qué hora se levanta usted? Yo me levanto un cuarto para las siete. Ya, yo me levanto a las seis veinte. Igual, esto es sin, por ejemplo, las personas que salen a las cinco de la mañana o seis de la mañana quizá estudiar a trabajar, porque trabajan en Santiago o estudian en Santiago. Yo me levanto un cuarto para las siete porque trabajo acá en Buina. Entonces, también es un tema de la locomoción que se ha hablado bastante. Acá, al menos en prensa municipal, se le ha dado bastante énfasis. Se han tomado las medidas pertinentes. Igual acá en el municipio se ha comunicado con el Ministerio de Transporte. Igual, entonces, la verdad que no sé qué más se puede decir para que... El municipio solo puede ser gestión porque son empresas privadas. Exactamente. Así que, Palacio Faría, mánden un saludito de su Facebook personal. ¿Para qué me escriben ese Facebook? Oye, un dato para toda la gente que trabaja en Santiago. Es una muy buena opción tomar la Gran Avenida, que tiene mucha frecuencia. Y llegan ahí a Nos y se van en el metro hasta Santiago. Perfecto. Y uno dice, pero doble gasto, ¿no? Porque allá validan después en el metro, donde sea, validan la VIP y les sale... Y siguen allá el mismo trayecto. Oye, ese es un buen dato igual... Y se ahorran los tapos. Lo que sí, la Gran Avenida se demora como siete días en llegar allá. No, no, si la se puse súper rápida y no van súper bien. Porque llegan a Nos nomás. Oye, pero sí, la Gran Avenida igual, como paran en toda la Gran Avenida, sobre todo en la hora, en la vuelta, oye, que se demora. Ahora, tomáis la Gran Avenida, por ejemplo, en el barro Luco... A las cinco de la tarde. Y llegáis acá como a las diez de la noche. Pero bueno, es lamentable por el tema de que el transporte, cada vez hay más vehículos también en la calle. Entonces, todo es más taco, más aglomeración. Y la verdad que, bueno, algo en sí el gobierno debe crear un plan de... para no congestionar tanto la ciudad. Porque, bueno, hasta los pueblos chicos hoy en día hay tacos. Así que, lamentablemente, por todos nosotros, por eso el nivel de estrés está muy arriba. Por eso se hacen los Facebook falsos. Ya. Oye, Felipe Hernández Río dice, estoy juntando para tener tres premios del mismo lugar. No, porque no son acumulables. Son válidos hasta el día miércoles de la semana siguiente, donde usted se gana el premio. Oye, ya empezó el Felipe Hernández Río ahí con su... O sea que tú acumulaste, ibas a cortar el pelo por partes nomás, Felipe Hernández Río, ¿eh? Hasta que te cortaban todo el pelo de la cabeza. Ajá, le papito. Si usted quiere acumular, problema suyo. Problema suyo. Pero no se va a hacer efectivo. Oye, creo que a Felipe Hernández Río le dicen el quino con revancha. ¡Aja! Está más... Oye, no escribe la Claudita Huerta y dice, hola mis chicos bellos, hola Claudita, ¿cómo estás? Hola Claudita, la saludamos desde el nuevo Wix, Claudita. Y en el gancho romántico, ¿podemos agrandar por 200 la foto de la Claudita? No, mira, está... Un beso, beso. Sí. Beso, beso, mira. Mira la foto. Bien. Oye, con respeto, Claudita. Con respeto, ahí. Qué linda foto. Supiquito. Yo pensé que estaban así como con... Lengua con lengua. Así como nariz con nariz puede ser. Nariz con nariz también. A lo mejor se están... Un besito esquimal. Mmm, comemos pescadito. Ah, rico, el aroma del amor. El aroma del amor. Un almuerzo y una reinetita extraordinaria, ¿sí o no? Oye, hablando de pescado, traten de comprar... ¿Vendiste la pesca? No, que traten de comprar marisco antes de la... Se viene la Semana Santa. Si no, el pescado por la inflación va a estar como a 50 lucas al kilo. ¿Qué haces tú con la Semana Santa? La verdad que igual comemos pescadito al horno. Al horno, ahí con cebollita, con tomatito, que lo hace mi mamá. Así que es súper rico. Y también, por ejemplo, allá donde mi suegra también cocina empanaditas de surtido marisco, camarón, queso, etcétera, etcétera. ¿Y tú? Yo... A mí me gusta hacer empanadas de Jurel. ¿De Jurel? Sí. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Ricas? Oh, riquísimas. Extraordinarias. Fritas ahí, riquísimas, con huevito duro, con aceituna. ¡Qué rico! Pasan, no, porque en mi casa no le gustan las pasas. ¿No le gustan las pasas? De hecho, dice mi hijo, ¿quién es la persona tan ridícula que inventó meterle las pasas a la... A mí tampoco me gustan las pasas. ¿A ti te gustan las pasas? Me gusta el sabor que les da, pero así comiendo con salado. No te la comí. Ya, perfecto. Ahí como que las saca y no más. Oye, también, Semana Santa, imagínense, un chorito, una almejita con limoncito. ¡Uy! ¡Uy! Se me hizo agua a la boca. Voy a tomar agua para que haga la saliva. Oye, pero qué rico ahí, sobre todo cuando estáis carreteando, te amanecís y después traís la... Un cevichito rico. Oye, un cevichito. Aprendí a hacer ceviche. Oye, me está dando hambre, me está dando hambre, ¿eh? ¿Y eso que almorcé recién? No, me gusta lo chileno, no me gusta... Me gusta el ceviche, pero no me gusta con choclo. ¿Te gusta con reineta? Sí, con reineta. Con reineta, cebollita, cilantro, ahí va a estar bien. Pimentones, tres variedades. ¡Ah! Me preguntan por Nintendo si nos gusta el puré. A mí no me gusta el puré, lo encuentro que es muy hostigoso su sabor. Muy hostigoso. Oye, ¿tú qué crees que le gustan los televidentes? Además, el pescado, el ceviche, o no le gustan los mariscos, prefieren quizás la carne. Porque hay gente que en Semana Santa igual come carne, ¿eh? Sí. Antes era como más estricto uno que decía, no, Semana Santa no como carne. Hoy en día... Oye, en Semana Santa no se hacía nada, así con suerte podía ir a prender la tele. Era acuático. Y hoy en día usted en su casa, ¿qué come? Asado, marisco, pescado, ¿qué come? A ver, coméntenos para que, por supuesto, podamos leer sus comentarios y a ver cómo se está preparando para la Semana Santa. Oye, que falta ya dos semanitas, ¿eh? Estamos a la... Tres semanitas. A la vuelta de la esquina. La quincena de abril. De abril, sí. Ahí, ahí, ahí. Estamos a la vuelta de la esquina, así que atención a ver cómo se está preparando el chileno. Está ahorrando moneditas para comprar. Yo ya tengo mis tarros de jurel y mi harina. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? O sea, hoy limoncito igual tenés que comprar... Los limones están caros, ¿no? ¿Están muy caros? ¿Están caros los que tomamos michelada toda la semana, oye? ¿A cuánto está el kilo de limón? Está más o menos como a 2.400 pesos en algunos sectores. ¿El kilo? ¿El kilo. ¿Y son jugosos o puras pepas? De chantaje, es puras pepas, así que no, mal, 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 mal. Por ejemplo, oye, la Danae nos comenta, nos comenta, nos dice, ay, yo como carne no más porque no soy creyente, pero sí son muy ricas las empanadas de jurel. Ay, son deliciosas. Sí, la verdad que yo también, en el tema de Semana Santa, el viernes, sí no como carne, Hasta las 12 de la noche. ¿De ningún tipo? Carne asada, ¿ya? Carne asada no como, después ya si está al horno, a la olla o a punto, ya la como igual no más. Pero a la barrilla y trato de evitar... ¿Te gustan los crudos? Sí, me gusta el crudo. Por ejemplo, el crudo con carne molida y mayo casera y en una tostadita así. Oh, extraordinario, así. Mira, ahí tenemos listo el pescadito para Semana Santa, ¿viste? Ese tipo de pescado lo comemos acá en el Buin Somos Todos, por supuesto. No, arriba, arriba. Arriba se comen ese pescadito. Era un medallón. Tenía pura pinta de medallón de lomo. Oh, rico. Qué rico, hoy día, ¿cómo estamos? Día miércoles para un picoteo ahí, déjale. Oye, Jennifer dice, para mi cumpleaños, Semana Santa. ¡Biena, buena! No sé si es favorable o desfavorable. Viste que la Semana Santa va como, no sé por qué se cambia de fecha. Varias veces me ha tocado mi cumpleaños que sea Semana Santa. Ah, sí, a veces se adelanta a marzo. Sí, entonces, no sé si es favorable o desfavorable. Es bueno o no es tan bueno. O sea, si eres muy creyente, fome porque no voy a celebrar. Obviamente, porque a veces en la familia igual hay alguien que es medio creyente y dice, no, pero hazlo mañana o el otro fin de semana. Entonces, igual como que dice, no hago nada. Oye, mira, la Claudita nos manda un excelente dato para todos quienes buscan marisco congelado, por ejemplo. Ella vende y le piden mucho el salmón y la merluza. Así que ahí, Claudita Huerta, si quieren marisco, contáctenlo en Facebook. Claudita, sí, si tenés Instagram, ahí anótalo, si hay algún número de teléfono donde la gente se pueda contactar contigo, ideal. Maravilloso. Eso es. Mira, espero que Diosito no se dé cuenta y tenemos otros pescaditos. Están muy buenos esos pescaditos ahí en la parrillita. Extraordinario. ¿Usted, Rafita, come carne para la Semana Santa? Rafita no come carne. Come pulpo, dijo. Sí, sí come. Mira, la Cota dice, su jurel con cebollita y cilantro. Oh, limoncito la cosa, güey. Y su ají verde. Oh, sí dice, ¿verdad? Oye, hoy día nos estamos antojando todos, todos, todos. Por favor, no sigan comentando cosas ricas porque nos da hambre. ¿Y sabes por qué? Oye, me dicen de arriba con ají de nescaveche. Oh, me encanta el ají nescaveche. Oye, con el tema del frío, como ya está más helado, a uno le dan ganas de comer más cosas ricas. No, es como que el cuerpo te pide así la caloría, la cosa así. Sí, así como, mira. Oh, qué rico se causan. No, pero no te explico con el huevo duro, ¿eh? Me dejáis chascón con ese, así como que, oh, mamita querida. Oye, pero no, con el frío yo, mira, en la mañana ya me estaba antojando con un arrollado primavera. Yo ayer me antojé de eso. Oh, ¿y te lo andáis de esto más o menos chiquitito o más grueso? No, lo compramos aquí en la plaza. ¿En la plaza? Ah, esos son gruesos, pues. Sí, pues. Son cototos. Así es una rueda. El grisio con el claudito. Mira, ahí está el número de la claudia huerta para que lo anoten. Exactamente. Uy, eso es un manjar de los dioses. Oye, ¿qué es eso? ¿Son garrapatas? No, 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 porotitos con cebolla, pero sabéis que esos salados me gustan, pero con la cebolla picada en cuadritos. Oye, parecen garrapatas, esos porotos. Esos garrapatitas. Manjar de los dioses, con harto limón. No, de los dioses, de los dioses. Oye, extraordinario, con limoncito ahí y bien saladito, ojalá. ¿Te gustan los mariscos bien salados o no tan salados? ¿Por qué se ríe? ¿Se le subió la temperatura, mamita querida? No, la sal normal. Ah, ya. A mí, por ejemplo, yo si me voy a comer una almeja o un cholito bien saladito me gusta. A mí la carne me gusta saladita. La carne también bien salada. Pero los mariscos no. Todo salado. Yo soy salado, la verdad. No tengo tanta mala suerte, pero sí me gusta bien saladito. Y con limoncito, sí, igual con harto limoncito. Oye, mira, ahí estamos viendo más platos típicos ahora de Semana Santa, que se nos viene la Semana Santa. Es tomate. Salmón con tomate, mira, y cebollita. Otro cauceito. A mí me gustan los cauceos, pero con la cebollita picada en cuadro. ¿En cuadro? ¿No te gusta en pluma? No. Ah, ya. Te había entendido mal. Lo que me gusta con la cebolla en pluma son los huevos. ¿Los huevos? Fríe la cebollita ahí, a punto de estar caramelizada. Y el huevito frito. Y de ahí le echa ahí el huevito, no, revuelto. Revuelto. Ah, huevito. ¡Oh, qué rico! Y su cena... Yo creo que hoy día vamos a tener que mandar un huevo con cebolla porque me antoje también. Y su tonta marraqueta ahí. Ay, ojalá calentita y crujiente. ¿De dónde la marraqueta rica, rica, rica? ¿De qué local? Del Servipan. Del Servipan, la mejor marraqueta que ha salido hasta en los concursos de la región metropolitana. La mejor marraqueta de la metropolitana, Servipan, aquí en Buin, por supuesto. Ahí en Arturo Prat, a media cuadra, entre Pérez y Mon. Exactamente. Sí, Pérez y Mon, ahí está Servipan por la calle de Arturo Prat. Oye, también se nos viene el viejito Pascua, el conejito, es el viejito, el conejito. La Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección, por supuesto, el viejito Pascua. No, es que es un conejo viejo, por eso. Pónganse viejo. Oye, y al revés se dice, nosotros comemos carne, su buen asadito. Sí, sí, y al final cada uno hace o no hace lo que quiere. Ahí su pimentón, lo cortan por la mitad y le echantan su huevita adentro, ahí en la parrilla. Oye, me preguntan si eso lo hemos comprado. ¡Uy, la pichanga! No, tía, oye, hoy día está especial para una pichanga. Y no es la pichanga de fútbol, sino que es la pichanga de comida. Oye, yo les voy a dar un dato. ¿Qué dato? Picle más rico. ¿Dónde? No he comido, ¿sabéis? ¿Dónde compré el otro día? ¿Dónde? No, en realidad fui a una casa y dije, ¡ay, qué rico este picle! ¿Dónde? ¿Dónde es? Al lado de la farmacia CUR. ¿Ya? ¿CUR en Malmaceda? Sí, venden unos frutos secos. Perfecto. Ahí venden un picle. Extraordinario. Oye, me acordé del picle, vos. Se me hace, de verdad, riquísimo, ¿sabéis? Se le hace agua a la boca. Te comí el picle y sentí así como que te pica, así... Oye, ¿tú te acordáis del picle o no? Pero dejémoslo ahí, Numa. Ya, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Oye, la Mariana... Oye, la Mariana Cabeza, dice... La Mariana Cabeza, dice, su rico ceviche y macha a la parmesana. Qué rico, macha a la parmesana. Oye, las almejas a la parmesana, los choritos a la parmesana también quedan muy ricos. Muy rico. Oye, bastantes datos aquí que hay mucha variedad, hay mucha variedad ahí de los televidentes que se están preparando ahora para la Semana Santa. Y ya queda poquito, poquito, poquito. Así que si ustedes tienen algún dato de alguna picada buena acá en la comuna, coméntenos también para que lo podamos hacer la difusión y ver el horario de atención que tienen estos emprendedores locales. Mariana Navarro nos dice, hola chicos, quiero mandarle un saludo a mi Conchito, que hoy cumple 21 años, futuro pediatra. Ya, vamos, música. Vamos, vamos, cumpleaños, todo en su casa, arriba. Eso, vamos, arriba. Párense, párense del sillón. No, párense del sillón. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Párense, párense, párense. Vamos ahora. Ahora. Bailando todo en la casa. Eso, vamos. La palma arriba en la casa. Vamos, eso, vamos. No, están las caseras. Eso, vamos. Eso. ¡No hay Conchites! Vamos, arriba, párense del sillón, le dije. Vamos, vamos, arriba. Eso. Párense de la cama. Sí, levante la pierna, hombre, vamos. Energía día miércoles. Eso. Oye, te veo bailar bien tú y el lumbago. ¡Se te fue el lumbago! ¡Se te fue el lumbago! No. Oye, la Marita Ibarra me dio un dato así buenísimo. ¿Qué? Oye, tomen nota, por favor, la gente en su casa. Ayer la esquema estaba para el gato y hoy día salta en una pata y todo el tema. Oye, no, no, no. Mira, la María Ibarra. No, me diga, es que te cayó algo pesado encima. No, la María Ibarra hace un tiempo atrás estuvo con lumbago y ella fue donde un componedor de huesos. Ajá. Entonces el componedor de huesos le hizo lo siguiente. Que ella me dijo que alguien en su casa le haga esto. Ya, ¿qué cosa? Me acosté en mi cama. ¿Te acostaste de espaldita o de cubito abdominal? De espalda. Ya, de espaldita al loro. Ya. Sin almohada. Ah, sin almohada. Entonces me subieron primero una pierna. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa. Ah, no, porque hay que preguntar todo bien, po. Ya. Con ropa. Con ropa entonces. Me subieron la pierna derecha. Arriba. Hasta lo más que pude. No, sin nada. Lo más que pude. Sin nada. Después la otra pierna. ¿Las dos piernas arriba? No, no, de a una. Ah, de a una, de a una. No, sea mal pensada. Lo más que pude también. De ahí me di vuelta, me puse de guatita. Ay, mamita querida. Lo mismo con las piernas, pero para el otro lado. Ya, para arriba. Arriba. Para arriba. Las dos piernas me las tiraron. ¿Piernas juntas? Sí. Ah, te hicieron así como. Ah, jale mamita. Y crujió mi espalda. ¿Te crujió todo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Yo me paré y dije, yo traigo el hula hula. Ah. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Oye, ¿qué tips ahí? ¿Qué datos se sacaron? No, se arribiló. Ahí teníamos el dato del Kama Sutra. No. Oye, y hablando del Kama Sutra, el día de hoy vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si el día de hoy nuestros televidentes tienen, tienen nombres de moteles. Los nombres más, quizá, bueno, no digo que han ido a los moteles. Espera, esperan, esperan. Que esto le puede traer problema a cualquier persona. No, nombres de moteles solamente, a veces uno veía en la micro, por ejemplo, cuando pasaba y por la vara para Velázquez, ah, el motel tanto, los naranjos. Después un poquito más acá, ah, la pirámide. No, 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 no. Está igual con la dirección. En Velázquez, pues, en la vara. No, los naranjos no estáis. Sí, el que está por la orilla. Mira, después vamos a buscar en Google Maps. Ya, pero nombres de moteles. La horrera. No, Chivo, acá está, también hay un oivo, pero el de allá igual se llama. Oye, la Danay nos dice Pulpo a la Barrilla. El Pulpo a la Barrilla, ahí tenemos un modelo, Pulpo a la Barrilla. Ahí está el Pulpito a la Barrilla, Danay, ah. Eso es, los Pulpitos a la Barrilla. Oye, el Felipe Hernán Barrillo dice, le hicieron la María Antonieta una pierna en el velador y la otra en la Barrilla. Ya, pero cómo, tarjeta amarilla para el Felipe, no. Oye, ya nos llega el primer comentario, dice la Jennifer Calvio, he pasado por fuera o coa. Ya. Ya, ahí tenemos el nombre de un motel. El motel, oye, no solamente es para, puede ir a dormir uno, no ir a dormir, no. Pero puede, por ejemplo, un camionero, una familia que va viajando, en vez de que no hay cabaña, un motelcito se lo arrendan, tiene ducha, tiene baño, tiene... Oye, yo no sé si te conté, una noche cuando nosotros andábamos viajando en el sur, no encontramos alojamiento porque se nos hizo muy tarde. ¿Dónde pasaste? No, espérate, se nos hizo, se nos hizo muy tarde y en ningún lado no nos arrendaban por una pura noche, en ningún lado. En ningún lado. Y en los que donde arrendaban, con mascota no, y yo andaba con mi mascotita. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo dije yo, en plan B, un motel nomás, pues. Ajá. Así que llamo para ver si... Tiene el amor a que venir al sur. No, chá. Ajá. Ya no, pues. Entonces llamo y le digo, hola, buenas noches. Chá, pues si algo serio, pues. Entonces le digo yo, mira, somos un matrimonio con dos hijos de 16 y 12 años y la persona que me contesta me dice, imposible, me dice. Por ley, no podemos dejar entrar menores de edad. Oh, my God. Porque yo dije, ya, vamos a dormir los cuatro en una cama, o por último, en el sillón del amor dormiremos nosotros los papás y los niños en la cama. Lo que me interesaba a mí es que tuviésemos un baño y una ducha para poder ducharnos al otro día. ¿Y qué hicieron? ¿No pudieron quedar? Ya, no, tuvimos que dormir en una bomba, en una benzinera, porque no encontramos nada. Chupaya, oye, mal ahí los... Bueno, pero es verdad que si los fiscalizan, lo hacen. Sí, sí, no, está bien. Yo me acuerdo que cuando cumplí 18 años... Y esa ha sido la única vez que he intentado ir a un motel. Sí, te piden carne de identidad. La única vez que has tratado de ir. Sí. Sí, ¿viste? Oye, por ahí nos llegan más comentarios. Por ejemplo, apareció nuevamente a esta hora de la tarde Luis Flores. Dice, motel, la hilacha. Ya, no, 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 ya no. ¿Dónde se pega la mejor siesta? No, no, ya, Luchito. Goviérnate, Luchito, goviérnate. Te pega la mejor siesta. Oye, y aquí otro motel más hay. Las cabañas de Paine. Las cabañas, la cota, la cabaña, dice. No, son las cabañas. La cabaña fue la cota. Debe ser otro en el sur, ¿pum? Si son nombres de... Ah, puede ser. A nivel nacional, a nivel nacional. Tenemos la pirámide, a la pirámide le dijiste tú. El ensueño que está ahí por la vara. Ah, está ese ensueño. Sí, pón, pón, mano derecha. Ah, mira, por ejemplo acá, motel de la bomba. La bomba, ¿viste? Ahí está la bomba, po. Buena. Cerrado por COVID. Por COVID, ¿viste? Quedó la bomba, la bomba. Oye, por acá, por ejemplo, el Felipe Hernández Berrios dice... El... Ocoa, la cabaña, la pirámide, toy, eight, moi. Toda el moa, dice. Toda la moa. Oye, acá, ¿cómo se llama ese disco, no? Que está... El Insight. El Insight. El Insight. Oye, ese anda bien. Anda a buen nivel. Hotel Mil Estrellas de Villa Cervera, me dice. Oye, Jennifer Calvio se tiró uno de los más, eh... Los más conocidos acá en Wynn, pero el que está más violita. Perdón. La Casa Roja. La Casa Granate. La Casa Roja. Sí, Daniel Emanuel Rodríguez. Sí. Sí, ese. ¿Dónde está el semáforo? Ajá, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted si ahí no hay ni un cartel? No, espérate. No hay ni un cartel ahí. Yo paso por ahí y no hay ni un cartel. Me voy a defender. No, espérate, que me voy a defender. Defiéndase. No sé si la gente en sus casas sabe que yo de profesión soy podóloga. Ya, podóloga, perfecto. Sí. Entonces, yo iba a hacerle los pies a los antiguos dueños. Ah, a los antiguos dueños. A la dueña y a la mamá de la dueña. Perfecto. Sí. Y ahí me enteré yo que eso era un motel. Oye, ¿y tú entraste ahí? Pero yo entraba, tú entras. Ya, en un pasillo. La primera puerta a mano derecha es donde ellos ocupan para vivir. No, 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 donde ellos ocupan para vivir. Y para adentro, ¿cuántas pies? No, no tengo idea, nunca entré para allá. Bueno, eso es la Casa Roja y nos dice la Jenny Percalvio. Bien. Es bien nombrada acá en la comuna de Wynn, pero no todos saben dónde queda, así que ojo ahí. Por ejemplo, el Isaac dice, motel Los Arroyuelos del Castor. Ah, el Castor se come en la madera. Oye, antiguamente aquí había un motel que se llamaba Los Paltos. Los Paltos. Que estaba ahí donde está el Lider Express. Ah, de veras, al lado del Lautaro. Exacto. Exactamente, pero era muy caro y más encima te cobraban por kilo ahí en ese motel de Los Paltos y más encima nos dejó sin agua. Dice ahí un meme, por ejemplo, mijo, usted dijo que estudia podología de la mesa. Arrede las patas de la mesa. De la mesa. Por ejemplo, también Felipe Hernán Berrío dice, hay moteles que cuentan con cabañas familiares. ¿Dónde es eso? Y aparte tienen cabañas familiares porque salen con guaguita después. Por ahí Janet Cruces dice, motel en sueño, pero es un avión. Oye, me acuerdo una vez que lo vi en las noticias que estaba un avión adaptado como motel, así como había una que estaba adaptada para discoteca. Ese es de un ex futbolista. Me parece que sí, no me recuerdo bien el nombre. ¿Se me da en el nombre? Pero era un avión. Como colorincito alto. ¿No? No recuerdo bien el nombre. Lo vi en las noticias, pero no recuerdo. Oye, pero imagínate un motel en un avión, arriba del asiento, ahí cómo será, arriba de dónde va el piloto. Mira. Si te lleva a motelear a pie, déjalo. No, eso es lo más flyte que pueda haber. Oye, pero escúchame. No, por último contrato un Uber, pues no. Mira, te voy a poner un caso. Jóvenes de 18 años, ambos de 18 años, no tienen ninguno de los dos. Hoy en día igual es más común que quizás las familias tengan vehículos, que tengan vehículos. Pero antes, 18 años, sin vehículos, familiar, los amigos cercanos tampoco, con vehículos. Y ya a los 18 años ya está ahí, ya te pica el bichito, ya por. Y querís... ¿Sientes el llavado de la selva, dices tú? Ya querís pegarte el grito en la selva y todo el tema. Entonces, ¿van a tener que ir a uno en colectivo? Con la media verso. A ver, a ver. Ella lo lleva. Ella lo lleva. A ver. La madre, Leona. Ajá. Entonces, ¿tú qué harías? ¿18 años? ¿No tenéis los recursos en la calle o vaya uno...? No, por último le pagáis al colectivo. ¿18 años? No, pero le pagáis... No, usted vaya a sentir... Oye, pero si vaya a tener... ¿Cuánto va a tu motel? Entre... Ponle 20 lucas. ¿Entre 20 lucas a 40? Sí, depende de la calidad, depende de la calidad. Ya. Ya, ya. Oye, ¿cómo te sabéis los precios tan rápidos? No, no, no. Ay, a ver, dime, porque yo iba a decir 15 y son 20 lucas, entre 20 lucas igual... Pero tú me dijiste en 20, po. Ah, no, yo iba a decir 15 y tú como que me... No, 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 no. Ya. ¿Entre 20 y cuánto? ¿50 lucas? Ya, ponle 40 lo que dijiste. Depende... Me dicen por interno que sin jacuzzi es más barato. Oye, creo que el de la pirámide extraordinario vale como 60 lucas. Oye, y eso se... ¿Cómo uno va por la noche, por hora? Yo creo que, no sé si por las veces que uno va, no sé, la verdad son por horas continuas me parece, ¿eh? Yo tenía un amigo que dijo, no, yo fui 5 horas al motel, así era una máquina. Dormí 4 horas 50 minutos. Ah, me demoré 8 minutos en sacarme la ropa, un minuto en lavarme los dientes, una fumada de 30 segundos y lo otro, no sé qué hizo. Me dijo todo eso. Oye, la Raquelita Cortés me dice que es Javier Margas. Ah, ese esco. Sí. Oye, ahí está. Ahí está. Y no es el Superman, es Javier. Oye, saludo a la Rosita y a la que nos ve del Rincón del Panda. Oye, mira, qué nombre, qué nombre, imagínate. Rosita, tira tu nombre de motel. Motel, el Rincón del Panda. Qué buen nombre. El Rincón del Panda. Y si salís con los ojos morados después. Está bueno, el Rincón. Motel, el Rincón. Ven a conocer. Mira, ¿cómo diría? Ven a conocer el Rincón. Ah, está bueno. Susanita Úrdenes también nos está viendo. Saludos para ella. Susanita, un saludo grande. Motel, el cine. Bar, la misa. Bar, la misa, motel, el cine, ¿viste? Señor, voy a llevar a sus hijas a la misa y luego al cine. Bueno, no tarden mucho, ¿no? Señor, la traigo a las 10. Oye, la Yanet Cruze nos dice entre viña y con con. Entre viña y con con. Oye, también por acá la cota dice en Curicó había uno que se llamaba Copas Cabañas y tenía la silla del amor. Oye, pero esa silla la ocupan todos, po. Oye, la silla del amor. Bye, bye, bye. Oh, esta silla la ocuparon hace dos horas. Andescoático, cota. También el Luis Flores dice motel el gusano donde pasas. Ya, 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 ya. La gente que lo siga leyendo. Ya, 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 ya. Y también dice el luchito motel dinamita. Que la gente está interesada que le hagan comentar. Oye, le gustó el nombre de los moteles de la gente, ¿eh? Oye, la cota dice que está en el camino internacional viña con con. Viña con con. Ah, buen, buen motel. Dice la Jennifer, ese era de Carabineros, ese motel del líder, el que está acá en Los Paltos. No, pues ese era del Cabro Carrera. Claudio Carrera. No, Cabro Carrera. Cabro Carrera. Era un, ¿puedo decir? ¿Lo conocías? Dígalo nomás. Era un traficante que había, un narcotraficante, que cuando cayó preso, le quitaron todas las propiedades que tenía porque todo lo que tenía no tenía cómo justificarlo. Entonces todo eso era como de plata ilícita. Mira. ¿Y él ya salió ya o no? Que te puede estar viendo. Parece que se murió. No, no sé. Te van a. No, no sé, pero era de un traficante. Oye, ¿vamos a ver la silla del amor o no? Vamos a ver la silla del amor. No, pues esa es para después. Esa es para después. Después de la silla del amor, va y en silla, ya tú sabes. Sí, no, eso es para después. Oye, por ahí también, no, ya leímos el ensueño. Oye, la Jennifer Cario dice, motel, sol y luna, Santiago, centro. Ajá. Santiago, centro, buen dato. Gracias por el doctor. Oye, dice la Danae, pero Ronald, el de 20 lucas salen con sarna y si ida, po. De 40 para arriba, pues, con jacuzzi y traguito. Bueno, el tema acá de los moteles, los que han ido, obviamente, está para todos los gustos y para todo el estatuto económico igual. Porque hay algunos que dicen, ¿para qué voy a ir a pagar 100 lucas si voy a estar 5 minutos pasándolo bien? Bueno, ahora que otros que dicen, voy a gastar 100 lucas, voy a estar 2 o 3 horitas ahí pasándolo bien. Así que hay para todos los gustos también, ¿o no? Para todos los gustos. Así que exactamente. También la Jimenita, la Susanita. Mira, ahí tenemos otro nombre, ¿eh? Motel. Motel, ve a tocarlo. Ve a tocarlo, ve a tocarlo, voy a motel, ve a tocarlo. Déjale. Vamos al ve a tocarlo. Ve a besarlo. ¿Dónde estaba ahí un ve a tocarlo? O si querís, ve a besarlo. Déjale. Oye, la Susanita dice, hola Jimenita y profe Ronald. Bienvenidos, echó de menos, saludos para todos los del panel. No lo vi ni estaba. Ah, acá estábamos, Susanita, yo también la extrañé, Susanita. A ver, tenemos un motel. Hoy tenemos el motel, el cochinote. Rapidín, motel y motel. Está bueno, está bueno. La Rosa Ayala dice, buena idea Ronald, tengo espacio, haré unas cabañas de lujo. Está buena, Rosa Ayala. Ahí si te sale ese emprendimiento. Está el culo vendiendo plata por Rosa. Mira, Rosa Ayala ahí, vamos al rincón del panda. Oh, me quedo, me quedo, me quedo acá, me quedo acá. Oye, la, no, la cota, mira, la cota dice. Mira, el motel. Hoy toca. ¿Tan bueno esos nombres? Cuidado que anda un bicho. Oye, la cota dice, toda pegoteada, jajaja, qué asco. Toda pegoteada. Da lo mismo. Cachita es cachita. Es lo que escribe la cota González. Es lo que escribe la cota. Oye, faltó el pito ahí. No. ¿Pero qué significa eso? Me voy. Oye. ¿Me voy qué? No. Oye, este programa lo estamos transmitiendo desde las 22 horas, por lo cual es para mayores de 18 años. Si usted está en casa viéndolo con algún niño o niña, por favor, omitir o bajar volumen. Son las 10 de la noche nosotros. ¿Para qué me invitan si saben cómo me ponen? Oye, ya, Boscota no escriba eso, Boscota. Pero es verdad, igual estamos con más frío, cuesta más estar ahí, usted sabe. Oye, el Felipe Hernández Río dice, había uno bueno cerca del molino, camino a Cervera. ¿Usted lo conoce ahí arriba? Pero llegaban los paquetes y que dejó de funcionar. Algunos se paran, hay camino a Cervera, no más camino a tierra, jale, papito. Oye, Luis Alejandro dice, motel, el grito. El grito, está bueno igual. Oye, vamos al grito. Oye, hablando del grito, había hace poco, hay un video en Facebook que hablan de un grito. Yo, de curioso, de curioso lo le puse a reproducir. Oye, y era una vecina que estaba, por ejemplo, grabando acá como el sector de su casa. Y al lado se escuchaban unos gritos. Y mira, voy a hacer un sonido, no, más o menos no lo voy a hacer. Pero era un sonido así como cuando andas con hawaiana, estás ahí en pleno verano y vais caminando y unos gritos desgarradores. Así que no, imagínense nomás. ¡Motel Ambulante! Que venga el... ¡Aja! Que vengan los ganosos nomás, pues ahí. Eso. Oye, Rosa ya la dice, motel Valle Verde en Rosario pasado arrancado, anotar el tatito. Motel Valle Verde. Valle Verde. Oye, tenemos mucho, un sinfín de nombres de moteles. Oye, yo creo que, bueno, ustedes también en su casa. Pero que a nadie en la casa le tienen la oreja, ni le digan, uy, ¿y a dónde conociste ese motel? Que me dieran explicaciones. Exactamente. Hoy igual, día miércoles, ya estamos subiendo un poquito la temperatura acá en el matinal de la tarde igual. Hay que subirlo para pasar este frío que se viene más ratito en la noche. Así que busque ahí un traguito, un cevichito, un marisquito y después queda como sensei. No lo sé, todavía no soy grande, le voy a esperar. Ya, ya, boluda, no me empieces a hablar. Hoy hablando de boluda, la nueva de Roselot hace tiempo que no nos escribe. ¿Qué está pasando con la nueva de Roselot? Che, ¿estás bien? No, no estás bien, che. Oye, también, ¿quién más? ¿Quién más nos comenta? Dice... ¡Honda, boluda! Hola, hola, chicos. Spa Gisejao. Gise, Gise, dice, hola, chicos, ¿cómo estamos? Acá estamos contentos, por supuesto. Motel El Grano, dice la Gisele. ¿Motel El Grano? Sí. El Grano, oye, la Cota dice, me hago responsable, me hago responsable, así que muy bien. Cota, tú cuando escribes esas cosas, tu santa madre está al lado tuyo, tu santa madre está escuchándonos todas las tonteras que tú escribes y me haces que yo lea, maestra. Sí, oye, Cota, también hoy he notado un excelente nombre, la Marina Navarro dice, Motel El Gemido. También hay un buen nombre, El Gemido. Oye, la Rosita ya la nos dice, Motel Atomo, en la estancilla. En la estancilla y funcionará todavía, ¿no? Igual la estancilla está bien para allá, una localidad oculta, se podría decir ahí. Está violita, está violita. Oye. Oye. Tengo una duda. De una duda. ¿Es el que está al lado de la bomba de benzina? ¿La mano derecha? ¿O no? La mano izquierda. ¿Es el que te tenés que bajar a tocar el timbre? Puede ser, puede ser, así es. Oye, día miércoles estamos acá. Bueno, empezamos a hablar de la Semana Santa, después nos fuimos al tema de los mariscos, ahora nombres de moteles, un sinfín de cosas, de contenidos que no hacen falta en esta vida. Oye, quiero enviar saludos a la Fátima, que está operada de su piecito ahí con puntos y todo, así que se recupere muy pronto. Saludamos entonces a la Fátima, un abrazo grande. Isaac nos manda y dice, el motel Reenamórate. También para los que están separaditos. Oye, ya tratemos, intentémonos, vamos al Reenamórate, ya vamos. Y ahí veis si salí enamorado nuevamente de nombre. ¿Sí o no? ¿Está bueno el nombre o no? ¿Sí? Está bueno, está bueno. Oye, la rosa ya la dice, Los Aromos. ¿Los aromos del recurso? Puede ser. Oye, pero también la Spagy C dice, no sé si existe el motel, moned, con habitaciones temáticas. Oye, también, mira, imagínate a los que les guste, no sé, Dragon Ball, Barney, Star Wars. Ah, pero no, yo creo que así como Animal Print. Así como puro número. El circo, así con el látigo. Puede ser, puede ser. Así como, permiso, voy a sacar esto de acá de la cortina. Así como los juegos Diana con el carrusel, esas cosas. En Santiago Centro nos dice que existe, y obviamente que existe allá en Santiago Centro, por supuesto. Así que... Oye, la Claudia Huerta dice, oh, ¿se acuerdan del motel Valdivia? Yo, la verdad que no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Es que ese era de Santiago, y que tenía así como las habitaciones como las que estás diciendo. Sí, yo no me acuerdo, la verdad. Bueno, y el Luis Flores, no. Léalo usted el comentario de Luis Flores, por favor. Luis Flores, te estáis descuadrando, ¿ah? Sí, Luis Flores. Quiere que caiga. Quiere que caiga, pero no vamos a caer en el juego de Luis Flores. Qué bueno ese tema. ¿Cuál es? El cucumelo. ¿Cuál es el cucumelo? Ese, eso. Oye, día miércoles, ya cuando son las 15 con 26 minutos, ya nos queda poquito. Vamos con los siguientes nombres de motel con huesillo, por supuesto. Ahí se toma el jugo. La rosa ya la dice. Marín 014, dice mi marido. Marín 014. Los aromos. Ah, ya. Ahí vamos a googlearlo para ver qué tal es ese Marín 104. 014, 014. Por eso ya estoy viviendo hasta medio raro ya, como que hablamos. Lo bueno que van a quedar todos los mensajes guardados. Si te preocupes, ya tomar notas y todo. Oye, hablamos mucha comida, ¿ah? Mira, estamos terminando hablando comida. Del postre. Del postre, del plato de fondo, de la previa. De cauceo, seguimos con cauceo. Es verdad. Así que, bueno, ya casi estamos llegando al final, sí, de este programa de día miércoles. Dime, qué rápido se nos pasó este día miércoles. Entretenido. Ya estamos dejando de lado ahí un poquito así como lo formal, ya más entretención, ya más talla, más moteles, más nombres. Oye, tenemos programas culturales, de serios. Nosotros en la mañana con la Caro y el Javi y en la tarde, un ratito más, el Mirko con el Mirko. Las noticias con Pablo Fuenzalía y el Matileiro igual. Nosotros, nosotros somos los payasos. Nosotros somos los payasos, de todas maneras. Sin miedo a la vida, no más. El que tenga miedo que no nazca, y punto, y punto. Oye, agradecer su sintonía, su buena onda. Me despido yo hasta el viernes. Ajá. El viernes recuerden que estoy de cumpleaños. Recibo chocolate. Fírmate. Ah, fírmate. No, bombones. Flores. Lo que usted me quiera mandar. Lo que quiera. Y saludos. O sea que va a recibir paquetes. Es que lo que sí. Ajá, ahí le vamos a llevar unos paquetitos a la Jime. De parte de todos. Sí, de todos ustedes. El malignal de la tarde, los televidentes. Transferencia igual. ¿Acepta transferencia? No, 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 no. No me gusta que me regalen plata. Ya, yo doy mi cuenta para que me transfieran a mí. ¿Sí? 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 Ya. Oye, ya. Le agradecemos. Ay, ya. ¿Cómo es esto? Le agradecemos a todos su buena onda, su sintonía, sus comentarios, por supuesto. Ya viene el Mirko con la mantina para que sigan. Punto al Buen Somos Todos. Nos vemos mañana desde las 14.30 horas. Oye, y hoy día no participó nadie por el concurso, así que mañana seguimos promocionando este concurso del Partido Chile. Oye, el Felipe nos dice que su tía está de cumpleaños. Así que saludos a la tía Ana. Ya, no voy a remender más porque uno siempre cae. Exactamente. Nos vemos mañana. Chao, chao. Que tengan buena tarde. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover.